Qué hermoso tener la oportunidad de estudiar libros completos de la Biblia. En esta ocasión vamos a trabajar con los 12 profetas menores. Estos denominados 12 profetas menores que generalmente en los estudios de las congregaciones no se los estudia. Y realmente estos libros tienen una riqueza cultural, una riqueza doctrinal y sobre todo una riqueza profética que es digna verdaderamente de análisis. En las siguientes 20 clases, las siguientes 4 semanas vamos a trabajar sobre cada uno de estos libros. Vamos a trabajar sobre el estudio del contexto histórico de cada uno y sobre todo y ante todo en la aplicación de las enseñanzas de estas profecías para con nuestras congregaciones, con nuestras vidas enfocadas directamente al siglo XXI. Muchas gracias y bienvenidos a esta asignatura.